Yo soy Rayo Ultravioleta y esta canción se llama La Noche Más Larga. Hoy será la noche más larga del año, aquella que marca el invierno llegar. Así tendré más tiempo de pensarte, así podré en sueños encerrarte. Y hoy la inspiración va floreciendo. Tratando de escribirte canciones de amor. Pues sé también que fluyes entre espacios. Fundiéndote en un beso, despacio, despacio. Música Hoy será la noche en que vuelva el verano. Los días que estabas aquí en mi lugar. Así tendré más tiempo de pensarte, así podré en sueños encontrarte. Música Y hoy la inspiración va floreciendo. Música Tratando de escribirte canciones de amor. Música Pues sé también que fluyes entre espacios. Música Fundiéndote en un beso, despacio, despacio. Música Muchas gracias. Música 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 Música